Muy buenas compis, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Espero que estéis muy bien por ahí y hoy vamos a traer al canal la segunda parte de cómo restaurar una máquina recreativa. En principio en esta lo que vamos a tratar es cómo realizar el cableado. Recordad que es una máquina original con su CRT y demás y por tanto, aunque vamos a sustituir todo el cableado y conexiones por nuevos, se va a respetar exactamente cuáles serían los estándares que se usaban en la época y que se recomiendan usar actualmente en este tipo de máquinas. Y que además os va a venir muy bien porque no solo sirve para máquinas arcade originales, sino que podéis utilizar este vídeo para también hacer vuestra propia máquina recreativa moderna. Así que nada compis, simplemente os dejo con la segunda parte del vídeo y nos vemos en el siguiente. Una vez que tuve todo hecho, ¿vale? Todo lo que es el tema de la máquina, del aspecto físico, lo siguiente que puse fue restaurar todo el cableado. ¿Qué es lo que hoy ocurría a esta máquina? Esta máquina tenía el cableado terrible. O sea, lo de esta máquina estaba todo lleno de empalmes, estaba todo lleno de cinta aislante, pero empalmes con... Estaba lleno de empalmes con cinta aislante y demás que era mía, lo que dices, esto voy a salir ardiendo en cualquier momento. Fijaros que este es el chasis original, le tuve que poner silicona para hacer unas pruebas y de momento funcionó. Luego dejó de funcionar y tuve que poner el freno, pero bueno, eso luego lo contamos, eso luego vamos a ese punto, ¿vale? Pero lo que es, fijaros cómo estaba todo el cableado, el cableado estaba horrible, esto estaba horrible. Entonces, ahora vamos a ver unos pequeños conceptos, ¿vale? De cómo podemos o qué es lo que yo recomiendo. Entonces, para que vosotros lo tengáis claro, os voy a explicar un par de cositas, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una máquina recreativa, tenemos para mí cinco componentes claves, o cuatro componentes claves y un componente clave que es el nexo entre todos, que es el arnés ya, ¿vale? Y esto nos va a servir no solo para restaurar máquinas, sino si tú quieres hacer una máquina desde cero recreativa, ¿bien? En una máquina original, CRT, nosotros tenemos el monitor CRT, como estáis viendo aquí, ¿vale? Darme un segundito que os lo pongo en grande, si lo queréis ver, ¿vale? Fijaros, en una máquina recreativa original, nosotros tendríamos cinco componentes claves. Y el más importante para mí de todos, quizás, es este que es el que hace de nexo entre todos. Entre este, este va aquí, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Este lo coge aquí, va aquí, y este va aquí, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros queramos, digamos, restaurar una máquina recreativa, lo primero que yo recomiendo es sustituir el cableado. El cableado, o si tú vas a montar una máquina recreativa por completo, lo primero que, lo que vamos a hacer como parte central es el arnés llama, ¿vale? Lo que es el cableado llama. Estos arnés es llama, los podemos encontrar sin ningún tipo de problema en cualquier sitio. Yo normalmente compré una Dispress porque no me da ningún problema, ¿vale? Fijaros, aquí tenéis el conector por 95 céntimos y estos conectores funcionan sin problema, ¿vale? Yo compré uno de estos, pero lo compré ya con el cableado, que es mucho más recomendable, ¿vale? Lo compré así, con el cableado. Y luego lo que hice fue recortar las cosas. Recorté los que no me interesaban y hice los empalmes correspondientes. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener claro es que este arnés, ¿vale? Va a ser el que nos sirva de base para luego ir montando todo. Yo cogí, lo sustituí, quité el que tenía la máquina recreativa y compré uno. Lo puse por completo, lo trabajé por completo, ¿vale? Y ahora les explicaré un poquito cómo va la cosa. En el caso del arnés llama, tiene un estándar. Esto es un estándar, igual que los hay para los ordenadores y todo. Y tiene un pinout. Este pinout hay que respetarlo siempre para que funcione correctamente. Y aquí viene el web. Tú no solo tienes que usarlo para una máquina recreativa como tal, ¿vale? O sea, tú solo no lo necesitas si vas a restar una máquina recreativa. Tú compras un arnés y puedes hacerlo con un LCD y puedes hacerlo con cualquier placa. Puedes funcionar en un LCD sin ningún tipo de problema y demás. Lo único que necesitas es respetar este pinout, este estándar, ¿vale? Las placas llama tienen dos partes, ¿vale? Tienen lo que es... A ver, dame un segundito, si te puedo enseñar. ¿Vale? Tienen dos partes. Tienen la parte de componentes y la parte de soldaduras. ¿Bien? A ver. ¿Vale? Entonces, fijaros. ¿No veis? Esta sería la parte de componentes de una placa llama y esta sería la parte de soldaduras. Entonces, cuando nosotros utilizamos una llave llama, pues en principio, cuando lo veamos a conectar, tenemos que tener en cuenta cuál es la parte de las soldaduras y cuál es la parte de los componentes. ¿Bien? Si nos fijamos, como tal, dame un segundito. Tenemos una parte que es clave, que sería esta. Esta parte es de las más importantes porque es la que nos da la corriente. Es decir, aquí va a coger de la fuente de alimentación lo que es la corriente que necesita y va a hacer que funcione con, digamos, la placa correspondiente. La placa va a coger 12 voltios, 5 voltios, la masa y lo que necesite. Entonces, esta parte es clave porque de aquí va a coger la corriente eléctrica y va a alimentar la placa. ¿Vale? Y luego tenemos otra parte que sería esta. ¿Bien? Que es, para que lo tengáis claro, como os digo, la parte de los altavoces. ¿Bien? Aquí lo veis. ¿Vale? Esta parte es muy importante porque aquí van conectados los altavoces. Luego podemos dividirlo en la parte de lo que sería, digamos, la señal de vídeo, que es la que conectamos al chasis. ¿Vale? Y luego tenemos la parte del coin, que sería la que nos da los créditos cuando ocupamos. Y por último, podemos contar con que el pinout tiene la parte que corresponde a los botones. Así que a lo mejor, de primeras, os puede inundar un poco la cabeza, todo lo que os estoy contando, pero a medida que lo vayamos viendo, que lo vayáis montando, lo iréis viendo más claro. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a ver más claro? Pues fijaros. ¿Qué es lo que ocurre? Tener en cuenta que el arnés vamos a tener que ir conectando... Vamos a tener que ir conectando todo al arnés o con el arnés, como lo queráis ver. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, si tenemos un CRT original, es que estos disponen de un aparato que es la fuente de alimentación para ello. Entonces vamos a empezar con la fuente de alimentación, que quizás va a ser más cómodo. Vamos a empezar con la fuente de alimentación. Bien. La fuente de alimentación tiene también su propio pinout. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una Hantalex US 250. ¿Vale? Esta Hantalex 250. Vamos a ver si lo podemos ver. Porque es que tiene una pegatina que es la justa, que es la que nos explica. ¿Veis? Mirad. En este foro que también trae cositas, lo que pasa es que justo esto que nos hace falta no viene. ¿Viene un pinout? A ver si lo puedo encontrar por aquí un segundito. Es que esa imagen justo no la tenía. La perdí. A ver si lo podemos ver. Mira, aquí a lo mejor lo podemos ver también. ¿Vale? Fijaros. No sé si lo podéis apreciar bien, pero aquí tiene un conector. ¿Vale? Este conector, este conector de aquí, proporciona, pues, 12 voltios, proporciona 5 voltios y proporciona corriente eléctrica que va directamente a la placa, a la placa Yama. Pero no es exactamente así. No va directamente a la placa Yama. Sino que, digamos, va al arnés y el arnés se lo proporciona. Por tanto, cuando nosotros vamos aquí, ¿vale? Cuando nosotros vamos al arnés Yama, tendremos que conectar los correspondientes de 5 voltios, tendremos que conectar todos los de 12 voltios, menos 12 voltios, según tenga el pinout de nuestra fuente de alimentación. Si es una recreativa original, como puede ser una Hantares U250, o como la que tenemos aquí, que creo que es una 110, puede ser, no lo sé. Si una 150 es, pues tendremos que respetar este pinout para que nosotros podamos conectar la placa. Por tanto, una vez que tenemos claro cómo conectar la fuente de alimentación, cuál es el esquema de la fuente de alimentación, lo que tenemos que hacer es conectar ese pinout de la fuente. Es decir, todos estos al pinout que corresponde a los de 5 voltios, a los de 5 voltios y a los de 12 voltios. Os digo una cosa, si vosotros vais a, en lugar de restaurar una máquina recreativa, a hacerlo con un LCD, volvemos a lo mismo. En Aliexpress existen fuentes de alimentación para alcalde, que nos proporcionan esos 5 y esos 12 voltios sin problemas. ¿Veis? Como este tipo, yo las he comprado, no sé cómo salen, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta que algunas de estas son japonesas y tendréis que conectar un transformador porque vienen a otra corriente. Pero, como veis, tiene el mismo estándar, los 5 voltios, los 12, los menos 5 y todo lo que necesitamos, las masas y demás. Con lo cual, en el caso que vosotros lo queráis hacer para una máquina recreativa nueva, montada desde cero con un LCD o con lo que os apetezca, pues podéis comprar una cuenta de alimentación de este tipo y lo que tenéis que hacer será simplemente conectarlo exactamente igual que viene en el pinout que tenemos aquí, ¿vale? Una vez que ya tenemos hecho esto, os voy a hacer un inciso. Yo, por ejemplo, he sacado de aquí, digamos que corriente eléctrica para más cosas, corriente eléctrica para un amplificador de sonido, corriente eléctrica para la iluminación de los botones. Con lo cual, podéis jugar siempre con poder sacar esa corriente eléctrica para todo aquello que necesitéis sin sobrecargar, evidentemente, la fuente de alimentación. Luego lo veremos eso con un poquito más de detalle, pero en principio creo que con eso más o menos nos queda un poco clara la parte de conexiones de la fuente de alimentación. Bien, vamos a ir a otra parte que es bastante importante, que sería la del chasis. Bien, el chasis, lo que es el chasis, es un componente que se apoya para poder traducir la señal y mandarle al monitor CRT. Este es un componente de hardware, por decirlo a grosso modo, hoy en día sería equivalente a una tarjeta de vídeo en nuestro ordenador. Lo que va a hacer es convertir la señal de una placa llama, la señal de audio y la señal, perdón, la señal de vídeo, RGB, que se ve en el idioma que tiene que interpretar el monitor CRT, ¿vale? Dependiendo del chasis, pues vamos a poder tener un tipo de conexiones u otras, pero siempre va a haber un estándar, siempre va a haber una serie de conexiones en todos los chasis que nos den, digamos, ciertas... ciertas indicaciones, por ejemplo, yo no sé si lo vemos aquí, yo creo que no lo vamos a ver, pero este conector sería el de la señal de vídeo, ¿vale? Todos los chasis tienen un conector que es la señal de vídeo y en el de la señal de vídeo, vídeo tienen ser grafiados en la placa por los diferentes colores, rojo, verde y azul, por ejemplo, o la sincronización vertical o la sincronización horizontal. Eso es algo común en todos los chasis, por lo tanto, lo que ocurre es que nuestro arnés llama, nuestro pinout, como podéis ver, el kit que tiene, tiene lo que sería el vídeo rojo, el vídeo verde, el vídeo azul, la masa, el vídeo sync, pues esos son los que nosotros tenemos que conectar a nuestro chasis, por lo más general puede ser un hantar expo, pero hoy en día, que la cosa está tan achuchada, pues en principio, como se están estropeando y salen un poquito caros, también tenemos esta opción de usar un chasis chino. Este chasis chino vendría a ser con el mismo estándar que utiliza el llama y como podéis ver, pues en principio, si vamos a AliExpress, como no, nuestro amigo de AliExpress, aquí también podemos obtener, para cambiar nuestro chasis CRT por uno chino, que pasa aquí, bueno, pues volvemos a lo mismo. Chasis chino, arcado, vale. ¿Veis? Y aquí, pues volvemos a lo mismo, tenemos esa misma opción, vale, y vienen, pues esos conectores que irían tanto al yugo como a lo que es, digamos, el resto de componentes, a ver si podemos ver por aquí, ¿veis? Esto de aquí sería lo que le da la señal de vídeo al monitor. En el caso mío, pues en principio intenté varias veces arreglar el chasis, de hecho lo conseguimos varias veces, pero el transformador eléctrico creemos que estaba defectuoso porque llegó a funcionar dos meses y luego ya no hubo manera de volverlo a hacer funcionar. Lo llevé a un chico que se dedica a esto de forma profesional y no fue capaz. Me dijo exactamente lo mismo que yo pensaba, que probablemente el transformador fuera el que estaba funcionando. Al final compré un chasis nuevo. Teniendo en cuenta esto, pues aquí ya hay diferentes variantes, ¿vale? Yo usé un chasis correspondiente, en este caso, digamos, a un Hantarex porque ya no me quedan muchas más opciones. O compraba un chino o compraba un Hantarex y prefiero gastar un poquito más de dinero y conecté ese pinout, ¿vale? Ese pinout que os estoy comentando. El coin es para conectarle un monedero. Los monederos también los podemos encontrar aquí para darle créditos sin problemas. Y sería el que nosotros tenemos que configurar, pues en principio, para que funcione y acepte las monedas. Volvemos a lo mismo. Aquí tienes el pinout y lo que tienes que hacer es conectarlo al pinout correspondiente para que funcione de la misma manera que si fuera uno original, ¿vale? Tened en cuenta una cosa. Si vosotros vais a montar, esto os lo voy a dejar dicho, si vais a montar, por ejemplo, un monitor vais a montar un monitor normal, ¿vale? Lo que es un monitor normal a la máquina recreativa, os recomiendo que hagáis esto. Comprar un CGA o VGA, que es lo que sustituiría al chasis, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Si tú vas a usar un LCD, lo que vas a hacer es sustituir el chasis de la máquina, es decir, este componente, ¿vale? Este componente de aquí lo vas a sustituir por esto. Lo vas a sustituir por un CGA a VGA. De tal manera que lo que vas a hacer es, en el arnés JAMA, estos cacharritos de aquí, a ver, es que no me lo veo yo, estos pines de aquí, ¿vale? Serían los que hay aquí abajo, esos que estoy aquí, estos. En el arnés JAMA corresponderían, pues, ¿a qué corresponderían? Dejádmelo en los comentarios. Muy bien, cracks. Correspondería, efectivamente, a lo que es, digamos, los colores, la sincronización y demás. Y con esto, si vosotros lo conectáis así, luego solo tenéis que sacar un VGA al LCD vuestro, ¿vale? Y eso sustituiría al chasis. Es decir, podríais tener una máquina JAMA, por decirlo de alguna manera, una máquina, en este caso, que pueda usar placas JAMA sin ningún tipo de problemas, pero con un VGA, con un monitor VGA o como este que os había mostrado yo antes, ¿vale? Si usáis uno de estos, podéis utilizar esto y otra plaquita, pero, bueno, eso es para otro vídeo. Si vosotros queréis saber cómo utilizar un monitor de porta aquí para máquinas alcalde y demás, me lo dejáis y os lo explico. Pero, ¿veis? Aquí se ve mejor. Este cable sería el que tendríamos que conectar al arnés JAMA y del arnés JAMA aquí y luego del VGA al monitor, ¿vale? Eso sería lo que tendríamos que hacer para poder conectar un CRT o un VGA a la máquina, igual que el monedero arcade, ¿vale? Es que se me había pasado y os lo explico un poquito así. Entonces, una vez que ya tenemos restaurado lo que es el chasis VGA y demás, ¿qué es lo siguiente que nos queda? Pues lo siguiente que nos queda, bien, sería el último paso, que quizás sea un poco más, el más, por decirlo de alguna manera, el más jaleoso. ¿Por qué? Porque aquí el pinout, bien, es ya para lo que son los botones y para lo que son, en este caso, digamos, las palancas, ¿correcto? Esto, fijaros que yo tengo seis, pero en realidad admite hasta cuatro botones si os me olvido o luego, si quieres, ya tenemos que hacer una cosa que veáis más adelante, ¿vale? Con lo cual aquí ya lo que tenéis que hacer es ir conectando los botones. No tiene mayor complicación. Lo vais a ver aquí. Y este es otro crack, es otro hombre que se dedica a, también, de forma profesional al tema de las máquinas recreativas y se aprende mucho con él, también aprende mucho con él, también se encarga de arreglar cositas y tal. Vale, fijaros, bien, todo lo que son estos, todo este cableado que yo estoy preparando aquí es el que va a la máquina recreativa. Cada pulsador tiene que tener un conector, tiene que tener conectores que van directamente al llama. Cada cherry, por decirlo de alguna manera, o el que tengáis vosotros puesto, como estáis viendo aquí, ¿veis? Tiene que ir conectado directamente al pulsador para que cuando reciba, digamos, el impulso, por decirlo de alguna manera, pues sepa el arnés que se está refiriendo a esto y lo traduca para la placa. Ahora, fijaros, ¿veis? Yo voy conectando cada botón, uno a uno, sus masas y todo correspondiente, ¿bien? Voy simplemente, pues, haciendo, voy crimpando, por decirlo de alguna manera, todos los cables y voy automáticamente corrigiendo el panel. Entonces esto no tendría mayor dificultad, salvo identificar cuáles quieres que sean los botones. Estos paquetes de botones, volvemos a lo mismo, los podéis encontrar también, sin ningún tipo de problema, por ejemplo, en lo que sería, digamos, internet. Aliexper, si nos vamos aquí a lo más barato, pues como veis, pues tendríamos los típicos botones estos así chunguelos que no valen para nada. Yo los compré en una página web, ¿vale? Que es esta, y compré unos Lorenzo bastante interesantes. ¿No veis? Compré algo así, y es lo que os digo, lo único que tenéis que hacer es conectarlos de tal manera que, en principio, cada uno, ¿veis? Cada micro switch, son chunguelos, modelos de X400, pues lo único que tenéis que hacer es conectarlos en el Yama, según nos diga. Es decir, sacas el cable, player 1 LED, player 2 LED, player 2 down, player 1 2 down, y vas conectando cada conector, vas crimpándolos, como hemos visto en el vídeo, os lo vuelvo a poner si lo queréis ver, ¿vale? Los vais crimpando uno a uno, y los vais conectando al arnés. Vais uno a uno, pum, pum, ¿veis? Todo el rato identificando, pues eso, cuál es el izquierdo, cuál es el derecho, cuál es cada uno, y cuáles son cada uno de los botones, ¿vale? Entonces, en este aspecto, pues eso sería. Esto, en mi caso, aunque lo estemos reparando, daría igual. Si tú lo vas a crear de nuevo, desde cero, pues puedes utilizar, por ejemplo, a ver, yo lo tenía por aquí. Es que tenía un... Venden unos aparatitos, ¿vale? A ver si lo podemos ver, no sé si los tengo aquí, para que tú puedas poner los botones. Darme un segundito. A ver. No encuentro esas carcasas. Carcasas, carcasa recreativa. Es que venden unas, ¿vale? Os lo voy a explicar para que lo veáis. No, pues ahora no los encuentro. Si lo puedo, os lo dejaré en la descripción. Pero venden unas carcasas en las cuales tú puedes poner los botones y simplemente conectar ahí el llama, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, pues en principio ya tendrías conectado todo lo que son los cables correspondientes. Esto es la base, lo más básico que puedes tener. Porque llegados a este punto, si ya has cableado las cosas, como yo te he comentado, ¿vale? Teniendo en cuenta, pues, cada uno de los, digamos, coins, cada uno de los botones, cada uno del pinout, según llama, tú, llegados a este punto, ya tienes una máquina funcional, o bien con un LCD, o bien con un CRT, y puedes conectarle placas Yamaha. Pero a mayores, no solo puedes conectarle placas Yamaha, sino también le puedes conectar un sistema NeoGeo, ¿vale? Que es una de las cosas que yo quiero meterle, ¿vale? Yo quiero meterle, pues, en principio, un sistema NeoGeo para que también puedas ponerle cartuchas. Porque si tú haces el pinout de Yamaha, al final NeoGeo es compatible, simplemente se extiende un poco con ese cuarto botón, y conectándolo a esto, puedes conectar también cartuchos sin ningún tipo de problema. Y llegados a este punto, tú ya puedes decidir qué quieres conectar. Pero antes, vamos a hacer lo último. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos falta? El sonido, compis. El sonido. Yo hice una mejora aquí, a la hora de hacer el sonido, ¿bien? Yo hice una mejora, fijaros, de todo lo que tenía comprado aquí, era una burrada todo lo que tuve que comprar para la máquina reactiva. Entonces, yo he llegado a este punto, lo que hice fue cambiar este sistema de audio. Fijaros que es horrible, ¿vale? Y compré este otro. Muy importante que sean de coches. Porque van, digamos, que blindados, por decirlo de alguna manera, para que no causen interferencias. ¿Vale? Lo que yo hice fue coger un amplificador mono, sustituir esos altavoces por unos de coche de 30 watts y 8 ohmios y montar el sistema. Al final, esto es muy sencillo. ¿Qué es lo que hice? Pues muy sencillo. A ver, vamos a comentar que yo... De hecho, tenía por aquí abierto un... Pero creo que lo he cerrado. Puede ser que lo haya cerrado. Tenía un sistema de altavoces, ¿vale? Y lo que hice fue lo siguiente. A ver si os lo pongo en el siguiente. Cogí altavoces blindados y compré un amplificador de 30 watts. ¿Veis? De este, muy parecido a este. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fijaros, mute, power, ¿vale? Audio input, DC y aquí lo que sería la salida y la... Left y Right, ¿vale? Pues yo hice un poquito ese pinout muy parecido a esto, ¿vale? Vamos a ver. Que aquí, si te das cuenta, pues tenemos speaker el positivo y el negativo. Pues simplemente es conectar en lo que es el amplificador el positivo y el negativo. Sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Pero tenéis que buscar uno que sea... Porque este, ¿veis? Es de doble canal. Tenéis que buscar uno que sea mono. Si no es mono, no nos sirve. No vamos a poderlo conectar si no es mono, que es el sistema que lleva la placa de llama. Si no encontramos un sistema mono, no habría manera. Creo recordar que en Arcade Express lo compré yo. Yo no me para ni nada, ¿vale? Pero yo en esta tienda compré y me fue bien. Creo que aquí compré también el amplificador. Puede ser. ¿Veis? Aquí es donde compré yo el amplificador. Efectivamente. Tiene que ser mono, como os digo. Si es estéreo, no nos va a valer. No sé si lo compré aquí, pero bueno, aquí podemos ver un ejemplo, un amplificador mono de ejemplo. Y como os digo, no tiene mayor complicación. Es decir, tiene un positivo, un negativo, que es lo que nosotros tenemos que conectar. ¿Veis? Lo tenemos aquí. Estos son los 12 voltios. Los 12 voltios donde los cogéis. Muy bien. Si son los cracks en la fuente de alimentación, tú sacas los 12 voltios, alimentas el amplificador, que es lo que yo he hecho, y luego simplemente le metes ese positivo y ese negativo desde el arnés llama. Es decir, desde aquí. ¿Vale? Esa es la manera que yo lo hice. Fijaros. Pero vamos a ver aquí más en detalle. ¿Veis? Yo cogí lo que es los 12 voltios de aquí. Yo he respetado un poco los colores. ¿Vale? Por eso sé cómo va. Aquí arriba tengo los 12 voltios. Aquí tengo un empalme hecho porque este empalme lo que hace es que se le pueda meter la señal desde lo que es el arnés llama. ¿Vale? Esto iría desde el arnés llama, el pinout que decíamos, el positivo y el negativo, pero además luego veréis lo que hice. ¿Vale? Y aquí, estos dos, es el output, es la salida de audio que va a los altavoces que yo le puse a la máquina recreativa. ¿Vale? Ese sería digamos el esquema de sonido y así complete lo que es el sistema de sonido. Vosotros podéis hacer lo mismo si montáis una máquina recreativa desde cero, sería lo mismo. Podéis comprar un amplificador de este tipo mono, compráis unos altavoces blindados, muy importante que sean de coches blindados para que notamos interferencias y podéis conectarlo sin problemas a la arnés llama de la misma manera. ¿Vale? Entonces así ya podríamos tener un sistema de audio y un sistema de llama original funcionando con sonido y video sin ningún tipo de problema. A partir de aquí, ahora lo que nos queda es qué sistema o cómo podemos añadir. ¿Vale? Perfecto, pues lo cortamos por aquí, ya os digo, compis, dejamos el video por aquí porque queda la tercera parte que sería ya cómo instalar el software en el ordenador y cómo preparar todo para poder jugar con nuestras ROMs y demás. Recordad que en el canal hay muchos videos orientados solo al software, ¿vale? Vamos a tratar sobre todo qué instalamos en el ordenador que estamos preparando y cómo hacemos algunas cosillas. También, si os gusta este canal, no olvidéis apoyar, darle me gusta, suscribiros y si veo, como veo, que está teniendo mucha acogida, seguramente pueda preparar a lo mejor haciendo un poquito, digamos, de esfuerzo, pues un video de cómo crear nuestra propia máquina recreativa desde cero sin necesidad de restaurarlo. La más barata del mercado y la más económica que podamos hacer. Ya os digo que es una serie que me gusta, es algo que me gusta y entonces seguramente le estoy dando vueltas a coger algunos componentes y explicaros cómo hacer este tipo de máquinas desde cero y actuales. No será exactamente lo mismo, pero son totalmente válidas. Hay gente que le gusta con CRT, hay gente que le gusta con TFT y hay gente pues de todos los tipos. Así que, como veis, seguramente hagamos alguna serie y algún vídeo más de este tipo. Simplemente, como siempre, daros las gracias por ver mis vídeos, por estar ahí apoyando y nos vemos en el siguiente Cracks. es un 페ostad que le autour llevé que leуж Tá